hola amigos como estamos este fin de semana perdón este día si es subido a los tiempos un nuevo vídeo y este vídeo va a ser polémico ya que el neymar es presuntamente culpable de una violación a una chica brasileña las fuentes dicen que esta chica curiosamente ha puesto una cámara en el momento que han lanzado en un hotel solos o sea que chica pone una cámara en el momento que van a tener coito o sea no entiendo bueno en el sentido de que ha puesto una cámara para grabarse no sé qué qué beneficios iba a tener así cierto es que neymar es un jugador bien conocido y también porque se acerca la copa de brasil 2019 posiblemente sea eso no sé qué crees tú youtube tú crees que esta chica quiere sacar su tajada del pastel beneficiarse de esto y sacar muchas cosas de neymar ya que ella ya fue entrevistada por algunas personas de la prensa de la prensa y ella dice que en el momento de la violación también hubo golpes y tantas cosas y también mostró lo que es evidencia y lo que les decía puso una cámara en pleno hotel para ver cómo sucedía el coito en ese momento sorpresa hubo la pelea y tantas cosas más y si si te voy a demostrar el vídeo que muestra esto y espero que te guste lo grabado por la propia mujer el cual a priori un poco sospechoso porque aquí es por un vídeo antes de que entregar la habitación de un hotel para grabar supuestamente lo que va a ocurrir allí y el mismo lo que va a ocurrir allí y el tiempo lo traigo aquí a continuación y Gracias por ver el video 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 Espero que no salga victoriosa Esta chica y que opinas tu Y si, porque estoy subiendo De esta manera de este video Es que ya no me están dejando Hacer un directo, Youtube Me ha cancelado ya que no tengo mil suscriptores Y pediría mucho de tu ayuda Suscribiéndote a mi canal StalinJue Y en mis redes sociales Siguiéndome con el mismo nombre de StalinJue Un abrazo psicológico y chau chau